Un saludo para los pregoneros Un saludo para los pregoneros Un saludo para los pregoneros Está yendo a cada uno de los congresos Para poder ver si cada estado Acepta esta reforma En el tema de seguridad Como bien sabemos Debido a que es de carácter De reforma constitucional Se necesita o se tiene Que al menos Diecisiete congresos estatales Deben avalar Esta iniciativa Para que entre en vigor Puebla se convierte En el octavo estado Pero antes de ello Las cosas se pusieron O mejor dicho Subieron de tono Hubo ahora si que un agarrón Ahí en pleno congreso Cuando el mismo Adán Augusto estaba explicando El por qué si es necesario Que se avale Este tema De seguridad Y que Obviamente Sigan en las calles Ayudando Fíjense ustedes Porque como ya es costumbre Por parte de la oposición Hicieron de las suyas Cuando El secretario de gobernación Estaba Dando su explicación Subieron Atrás de él Con una Pancarta Tratando de increpar En respuesta Los de Morena También subieron Y empezaron a gritar Es un honor Estar con Obrador En fin Un agarrón Ahí en el congreso Que dicho sea de paso Los terminó de rematar La representante Del partido del PT Con estas palabras Que van A escuchar a continuación Y aunque la oposición No quiera Ya hay otro estado Más que se suma Se necesitan Diecisiete Ya son ocho Y sigue la gira Del secretario de gobernación Vean ustedes Porque así se dio a conocer La nota Congreso de Puebla Avala la reforma Constitucional Para que el ejército Siga en las calles El congreso Aprobó la minuta Del decreto De la reforma Constitucional Para que el ejército Permanezca en las calles Con actividades De seguridad Hasta el Dos mil Veintiocho Este Debate Ahí en el Pleno Del congreso De Puebla Duró más de Tres horas Y esto fue lo que se desató Y lo que se vivió Vean ustedes Muy buenos días A todas A todos ustedes Señoras Y señores Legisladores Antes que nada Yo Quiero Iniciar Mi intervención Agradeciéndole A mi amigo A mi compañero El gobernador Constitucional Del estado De Puebla Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta El que No nada más Nos acompañe Esta mañana Sino que Haya sido El canal De interlocución Con la legislatura Para que este Evento Sea posible Reconozco En el gobernador Constitucional Del estado Su compromiso Su dedicación Para Con el estado De Puebla Y aprovecho Para reconocer Y felicitar Por El trabajo Realizado Al frente De los destinos Del estado Señor gobernador El día de hoy Aquí En Puebla Pues vivimos O somos ya Parte De un hecho Histórico En la vida Política Del país Un ejercicio Como este Pues nunca se había Dado Antes La costumbre Señalaba Que Cuando se trataba De reforma Constitucional Pues con trabajo Y se mandaba Por fax La comunicación Y Casi De inmediato A veces Hasta sin que Mediara Sesión alguna Se regresaba La minuta Ya Aprobada A la cámara O al congreso De la unión Ahora son Otros tiempos Y El presidente De la república Me ha instruido Para Ir Secretario Si me lo permite Disculpe que lo interrumpa Le pido a mis compañeros Legisladores De acción nacional Puedan respetar Esta mesa La visibilidad De esta mesa Electiva Si bien están en su derecho De Sacar estas Mantas Y demás Les pedimos Por favor Puedan hacerlo Abajito Por favor Para que puedan respetar Y también a los compañeros Legisladores De manera Les pido que tomen Nuevamente sus lugares Si me hicieran ese favor Todos los legisladores Tomar sus lugares Permitir Escuchar al secretario De gobernación Dar su explicación Posteriormente Cada coordinador De cada bancada Legislativa Tendrá la oportunidad De fijar Posicionamiento ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Está con obrador! ¡Es un honor! ¡Está con obrador! ¡Es un honor! 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 ¡Van a regresar! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es os un honor! ¡Es un honor! siempre hemos estado a favor de la guardia nacional de las fuerzas armadas y de la estrategia nacional de seguridad de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador esta iniciativa no vulnera ningún derecho ciudadano como se ha querido mal informar a través de medios ya que nuestra constitución política de los eeuu mexicanos contempla en el artículo 89 fracción sexta la facultad que tiene nuestro presidente de preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanente o sea del ejército de la armada de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación asimismo el artículo en mención en su fracción séptima otorgue la facultad a nuestro presidente de disponer de la guardia nacional ante cualquier situación que vulnera la seguridad en nuestro país situación que por los malos manejos de gobiernos anteriores porque aunque algunos no tengan memoria nosotros si la tenemos por esos malos gobiernos hemos llegado en la actualidad a tener que tomar acciones en materia de seguridad ya que ésta debe ser prioridad para cualquier agenda municipal estatal o federal como lo ha sido en el caso de puebla ya que desde la llegada desde la toma de protesta el gobernador miguel barbosa el combate a la delincuencia frontal sin corrupción ha sido una prioridad y los números hablan por sí solos nuestro reconocimiento gobernador al compromiso siempre con la seguridad de puebla apoyo a lo manifestado por mi compañero pues señores sigue avanzando esta minuta para la continuidad de las fuerzas armadas en seguridad pública y los estados que ya la aprobaron fueron baja california sinaloa ciudad de méxico oaxaca campeche tabasco chiapas y puebla fíjense ustedes el octavo o la octava entidad se acaba de sumar y solamente nos faltan 11 nos vemos en una siguiente misión que sigan pasando un agradable día servidor y amigo y rodríguez recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonar la que sigan pasando un bonito sábado